Se juega la sexta fecha de las clasificatorias y en Movistar Deportes podrás disfrutar todos los partidos. Y este martes 21, la bicolor irá por sus primeros puntos como local y saldrá con todo en busca del resultado ante la sorpresa de las clasificatorias. Perú, Venezuela, el martes 21 a las 9 de la noche. Vive todos los partidos del camino al mundial, solo por Movistar Deportes. ¡Gracias!